Un despertar agradable nos brinda este viernes con 6 grados a las 6 de la mañana, con vistas de arañar los 20 grados a media tarde, debido a un vientito norte de 18 kilómetros por hora, que portando 59% de humedad, nos ofrece una presión menor a lo normal, de 1.009 milibares. Entonces, ameniza la función el sol, que brillará entre nubosidades surtidas, con un razonable nivel 4 en su índice ultravioleta. La vista desde el Olimpo nos enseñan cielos con finos nuberíos, sin amenazas de lluvias, para toda la cuenca del Plata. El río Uruguay, por su parte, viene creciendo su nivel en los primeros puertos, desde El Soberbio hasta Santo Tomé, por lo que Salto Grande sigue bajando su lago para esperarlo, con capacidad de contenerlo sin mayores problemas. marcando a medianoche 1,80 m en Federación, 33,95 m en La Represa, 5,44 m en Concordia, 2,30 m en Colón, Toma Nota León, y 1,70 m en Concepción del Uruguay. El término medio de las cifras en el oráculo de hoy arrojan saldos positivos, amparando de esta manera el despliegue de tu alegría de vivir.